Conmigo no hay malos ratos, no hay caras tristes, yo soy así, siempre contigo, para lo que sea, yo voy, toma mi mano, cruza el río conmigo, yo voy, hasta el fin del mundo donde reina el frío, donde nace el sol, siempre contigo, conozco mi territorio, respeto el tuyo, llevemos lejos esta tierra, juntos por donde se abren caminos, yo voy, yo soy así, nunca olvido donde comenzamos, hacia donde vamos, yo voy de frente, sin darle atrás, yo voy, yo voy, yo voy, en un Chevrolet, siempre contigo. Gracias por ver el video.